¿El Monk se cargó todo? No, pero si es por el explicar lo que juego, lo podes explicar tranquilamente si yo lo sé jugar. ¿Para quién tengo que explicarlo? Empecemos por ahí. Para Nico. Yo lo escuché una sola vez hace bastante y no me acuerdo mucho. Pero ya lo jugué, así que... No me caí. Desconecté y conecté. El primer jugador va a ser Monk. La idea es así, los humanos van a jugar contra los humanos y los aliens van a jugar contra los aliens. La idea del juego es que los humanos tienen que utilizar cartas que están en el medio para poder obtener información de los aliens y los aliens van a tener que después hacer que los humanos identifiquen objetos específicos de esa grilla de cartas. Para poder hacer ese proceso, el primer jugador, que va a ser Emma, va a tener que agarrar y girar cartas de una a cinco cartas de la parte de esa grilla de cinco. De cinco por cinco. Nosotros, los aliens, vamos a tener que interpretar qué cosas tienen en común lo que giró Emma y utilizar el decal, el botón F9, les va a traer todos los mismos símbolos. Todos tenemos los mismos símbolos. A fin de cuentas... Bueno, todos tenemos los mismos símbolos. Vamos a revelar esto. Vamos a agarrar este language pad para explicarlo al juego. Ya sé cuál es el hacer que no me cargó. ¿Cuál? No, la caja. Lo que tenés ahí oculto, ¿no? Ah, ahí está, ahí cargó. Me acabé de cargar el oculto del language pad. Era como lo que tenía que tener. Nosotros, los aliens, tenemos una grilla como esta, donde dice una palabra y un símbolo. Emma va a dar vuelta la n cantidad de cartas y nosotros tenemos que interpretar con uno de esos símbolos cuál es la carta que... ¿Qué es lo que quiere saber Emma? Bueno, los tres aliens deberíamos escribir más o menos al mismo tiempo el símbolo. Puede o no coincidir, porque podemos tener diferentes interpretaciones. Y todos toman nota en los tableros que tienen acá al costadito sobre esa información. Después de hacer todo ese proceso, cuando llegamos a la parte de los aliens, explico la parte de los aliens. Pero primero, como May vos sos humana y Nico es humano, vamos con la parte de humanos. Y después vemos qué hacemos con la parte de aliens. ¿Dale? Ok. Bien, entonces el primero que va a tener que girar sus cartas va a ser Emma. Y va a girar de una a cinco cartas. Bueno, bueno, bueno. Dame un segundo que decido. Ya voy. ¿Emma es el nombre real de Monk? Emma es el nombre real de Monk. Emanuel Darío Fernández Arsidiácono. ¿Dejá de revelar el secreto? Te voy a buscar en el infierno. ¿Tieres su poder si le decís el nombre completo? Sí. Hijo de la última mujer. Los últimos cuatro de la tarjeta de crédito. ¿Tú es qué? Tu nombre de Store Trooper. Todo tu nombre de la tarjeta de crédito. Es codio. Quiero poner un 90, Monk. Claro, una puta madre. Ahí tenés. Ahí sí te lo voy a dejar. Ahí tenés. ¡No! Sí. Eso solo, Emma. Sí, hasta ahí estoy. ¿Qué dices de vuelta, boludo? Listo. Ahora, nosotros vamos a apretar el decal, el F9. Interpretar qué carajo quiso decir Emma. ¿Dónde está? Yo ya estoy. ¿Roger? Yo también. Yo también. Listo. Uno, dos. Va. Listo. Todos pusimos el mismo símbolo. Ahora, Nico. Para que los busco. Ah, ya está. Nico. Mey y Nufi deberían anotar ese mismo símbolo utilizando el mismo decal con el F9. Deberían anotar ese mismo símbolo en la ubicación de su propia grilla que tiene en el lado oculto. Ahí está. Ahora lo hice grande. Para no sentirme menos. Si lo ponen mal porque la pifian o lo que sea, cuando tienen la puntero del mouse con forma de sellito y se ponen encima de lo que marcaron, se va a poner el bordecito blanco y hacen clic de nuevo y se borra. Ah, y no le den al tacho de basura porque te borra todos los decals de todos los jugadores. Y eso no está bueno. ¿Los de todos? ¿Todos también? Aunque no tengan como. Sí. Gente, perdón. Me siento re dura, pero no entiendo muy bien. O sea, yo tengo ahora una grilla toda vacía y otra grilla con todos los nombres. La grilla vacía es para adivinarles a ellos. O sea, todavía no se usa. Ok. La grilla con los nombres tenés que agarrar y poner el símbolo. Igual básicamente me parece que lo voy a ir anotando en papel. Estoy anotando en papel porque necesito más tiempo de pensar que me está dando esto. Está bien, pero anotalo también ahí, después. Claro, porque después se importa para girar el pato. Exactamente. Ah, ok. Bueno, sí. Listo, igual. Listo. Ahora Nico tiene que hacer el mismo proceso de girar las cinco cartas. A ver si entendí. Hasta cinco. Uy, no. A ver si entendí. Voy a girar estas dos y mandarles un mensaje a los aliens con dichas dos cartas. Sí, entendiste bien. Quédate tranquilo. No entendí un carajo. ¿Viste algún gameplay? No, estuve viendo tips and tricks. ¿Cómo no cagarla? Estrategia tu vida. Yo ya estoy. Ok. Pará, pará, pará. Quiero asegurarme. ¿Querés que te cuente? A ver. No, 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 no. Bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Me gusta porque el token de los aliens es un alien normal, tipo tipito verde. No podrían haber elegido uno. Yo ya estoy. Uno, dos. Sí. Hay juegos que no brillan por los componentes. Ok, todo lo mismo. Claramente. Me tengo que anotar esto. Me tengo que anotar los que entiendo que saben. ¿Eso lo ven ustedes? Ahí ese puntito que marqué. No, no. ¿Puntito que marcaste? A ver. Marqué un punto en mi cosa. Creo que no. Creo que no se ve. No. Listo. Ok, entonces. Igual de última también podés dibujar ahí abajo. Sí, yo cuando juego como alien me hago la... Pará, ¿vos estás jugando de alien o de humano? Estás jugando de alien. De alien, sí. Sí, yo cuando juego está bueno. Yo me voy haciendo acá arriba toda la seguidilla. Claro, para saber qué les di a los petardos. Sí, estoy anotándome ahí. Me anoté los dos simboles que vivimos. Y asumo que ustedes entiendan perfectamente qué son. Y si no, son unos giles. Bien. Ahora, May... Con respeto, eh. Tiene que... Puede ser las dos cosas. Podemos haber entendido y ser unos giles. Creo que es hora de levantar esta noche con un poco de David Bisbal. ¿Qué cosa? Eso último lo dije y lo pensé. ¿Qué dijo? Es momento de levantar esta noche con David Bisbal. Fuerte, fuerte, sacadísimo el Augusto Musical. ¿Quieren que pueda? No, 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 no. Perdón, ¿cuáles sean las teclas de girar de esto? Ah, la... Uy, eh. Uy, eh. Sí, sí. Asegurate en la parte de... Listo, ya lo tenés hecho. Basta de odiar las porciones que no son 90, malditos. No es así. ¿Eso solo, May? ¿No lo va nada más? ¿Todo? Sí. Uy, la conchabra. ¿Ven lo de abajo? Que lo llevan... Ahí está, mosquito del orto. Con chalarola. Estoy feliz. Ahí está, hace media hora que estoy tratando de matar a ese mosquito de mierda. Ah, perfecto. Todo bien. A ver, ¿qué tenemos? ¿Esas dos nada más? Sí. A ver, ¿qué hay? Te odio, May. Te aviso que las palabras posibles, May, son las que tenés en la grillita del costadito. Por si acaso. ¿Sí? Sí, sí. Basta, basta, Whitney. El palo... Fue muy delicioso. Sí, esto es como... Detecto que tal vez no era tan claro como pensé que iba a ser. No, sí, es claro. Sí, es claro. No te preocupes. O sea, ignorá a Whitney en todo caso. Sí, siempre podés ignorarme. Eso nadie te lo niega. Uno. Dos. No, no, pero... No, lee bien las palabras. No, no, las voy a leer bien. No, no, a vos no, así yo le digo. Yo soy de alfabeto. Espera, ¿por qué le dijiste de la nada leer bien las palabras así? Porque dijo no sé qué es. No, carajo. Después soy yo el que no entiende, ¿eh? No, no. Son dos cosas que no... Ya está. No, si lees la palabra, sí. Ya estoy. Tres, dos, uno. Obvio. ¡Oh, no! Obvio que iba a ser algo totalmente... No, los tres pusieron algo diferente. ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿Qué hijo de puta? Espera, un segundo. No entiendo. Para mí era bastante... No, es que lo hiciste bien vos. Lo hiciste bien, pero... Joder, pero no todos los aliens tienen por qué entender todo, ¿no? Somos aliens, o sea. Paren que no sé qué elegir. Y nada, ¿qué vas a elegir? Espera un segundo, a ver, por lo menos... No, pero podés marcar entre todos los que hay, digamos. Claro. Podés definir. Sí. Esperen un segundo. No, pará, no me las des vueltas todavía. ¿Se pueden correr los símbolos? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vos podés... Es tipo papel y lápiz. Incluso podés anotarte. Yo lo que suelo hacer es ponerme los chiquititos al costado. Cuando estoy entre dos cosas, en ambas pongo los dos chiquitos al costado. Y después veo... Sí, acá hay tres. Estoy poniendo tres. No, no, no lo borren, eh. Dame un segundo. Ya va, ya va, ya va. Yo no borré nada. Ese era... Yo puse la B, la B, la A. Tácate, tácate, y me falta el último. Eh... Eh... Buen provecho. Listo, ya está. Gracias, chicos, por esperar. Bien. Ahora... Giramos de nuevo. Y... Es Nuffy. Es Nuffy. Tiene que... Eh... Bueno. Ah, tengo que borrar esto. No, 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 no. No, 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 no lo puedo hacer noventa. No, me veo que lo está dando vuelta para el otro lado, directamente. ¡Ay, no! ¡Uh! ¡No! ¡Se fue el mierda! Y esta me la llevo. Eh, ¿te gira eso? No, creo que sí. ¿Cuántas llevo? No, no, no. Ahora vas cinco. ¿La moja no la girás? No, es lo mismo. No, no es lo mismo. No, no, no. No, la verdad que no es lo mismo. Para mí sí, pero bueno. Bueno. Si les hace más feliz así. Hay una diferencia bastante importante entre una y otra, pero bueno. Bueno. Yo estoy listo, Roger. Sí, yo también. Un segundito. Ya estoy. Es ese, ¿no? Sí. Uno, dos. Va. Bien. Bueno. Entonces ahora tengo que ver yo las pistas. Para explicar la siguiente parte del juego a los que no saben jugar. Emma tiene que escribir con las pocas letras, palabras que tiene. Tiene que tratar de describir algo para que ustedes, como humanos, identifiquen un objeto específico. ¿Cómo van a identificar ese objeto? Con esto. Primero, para que no se delaten solos, al lado, arriba, a la derecha, al lado del 90, hay un hombre que dice Lift Height. Ese hombrecito lo tienen que poner abajo de todo, en la última opción. El hombre. Al lado del 90, tenés un, ¿cuánto vas a levantar las fichas? Del 15 para vos. Y el hombre lo más abajo posible, al lado del 50, del 15, del 15. Ah, sí. Bueno, lo más abajo posible para ponerlo. Cuando Emma termina de escribir todo su paquete de símbolos de mierda, ustedes van a agarrar en secreto, poner el token en algún lugar, cada uno lo va a poner en algún espacio. Bien. Según lo que les parece que es lo que dijo Emma. Una vez que todos pusieronlo en diferentes lugares, se va a revelar, y si coincide con Emma, con lo que Emma necesita, van a ganar un punto de victoria. Si no coincide con lo que Emma necesita, chupan limón. Ok. Algo importante como extra es, en el momento en el que Emma va a escribir los diferentes símbolos, vamos a hacer un ejemplo, siempre es posible que podamos escribir un símbolo que sería la negativa de ese símbolo. Ah, la rayita es la negativa. La rayita arriba es la negativa. Bien. Ajá. Esa es toda la información que puede dar Emma. Ok. Creo que estoy. Listo. Entonces acá ponemos hide. Ese token que yo les moví es el que tienen que usar para marcar el lugar en la grilla. Esta es la parte que se me dificultó. Aprendiste al final del partido, boludo, al menos. Bueno. No estamos seguros hoy. Ah, ¿cómo es, pará, cómo es la perspectiva? ¿Cómo es la perspectiva? Claro. Un segundo. Digamos, de la parte de, o sea, a ver, la perspectiva que tengo que tomar yo, ¿es la perspectiva que tengo respecto de la mesa? No, no, la perspectiva es de donde estamos nosotros para arriba. O sea, pensé. Con la tarjeta es el derecho. Claro, o sea, yo tomo. Este lugar, ahí, refiere a este. O sea, los aliens están hacia abajo, básicamente. Perfecto, o sea, está bien, listo. Esto es lo de allá. Listo, perfecto. Listo. Ema, escribí. Sí. Estamos con el Feo's Contact. Oh. Oh, ¿qué haces, Dante? Oh, mirá que miro. Hola. Te extrañaba mucho. Hola. Yo también. ¿Cómo anduvo ese Arkham? Estoy haciendo como dos campañas al mismo tiempo. Ah, la mierda. Sí, una con un par de amigos y otra sola. Porque es muy complicado. Porque yo no juego lo suficiente. Claro, es muy complicado juntar gente todos los días. Además estoy vacaciones, así que tengo todo el día para... Estoy pensando, ¿no? Estoy pensando. ¿Para, para? ¿Solamente eso? No, no. Estoy pensando. Estoy pensando, por favor, te pido. Maneja tus niveles en ciudad. No, igual es sí o sí. Seguí bardeando. ¿Vas? ¿Qué hiciste? Seguí babeando. ¡Bardeando! Ah, seguí babeando. Escuché. Continúa la temática. En discena. No se puede más, boludo. Ema, como estamos jugando difíciles, vos tenés que pegar las cuatro. Para todos tenemos que pegar las cuatro. Listo. No, pará. Es justo el símbolo que no tenemos ni idea. Qué coincidencia en la concha de la hora. ¿Cuál es la favor del server de los proyectivos más? Papa 1. Lo podés ver también. Sí, pero aparte me parece que el límite del server no es 8. ¿Cómo no ves que ese símbolo no lo usamos? Sí, el límite del server es 10. Yo di mi pista. Ahora ustedes encárguense. Está bien, está bien. Me gusta tu estilo. Con algo de suerte, alguno me trae en cuna. Ok. Dame un segundo. Dame un segundo porque estás haciendo algo bastante bueno, me parece. ¿Cuál es el Twitch de Geekout? Geekoutar. En el Discord está puesto el link en tres comentarios más arriba en el general. Dame, dame... Bajale a todo, al lift, ¿viste la fuerza de levantar? Porque más o menos como que se ve. Ah, uy, no. A la izquierda de... Sí, arriba. Arriba le tengo que dar. Ahora está bien, entonces. Bajale hasta abajo todo. A ver, movete el tokencito. Sí, ahí no se ve. No, ahí se ve. Ah, sí, se ve, se ve. Tenés que ponerlo bien abajo. Bien abajo lo tenés que poner. Ok. Para qué. A ver, voy a probar de vuelta. Concha, es urbana. A ver, ahora le di todo para abajo. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí no se ve. Ahí está. Óptimo, gracias. Óptimo. Gracias por ser jugadores leales. Igual lo puso acá. Lo puso de este lado. Ah, ¿qué es eso? Ah, ya no sé por qué. Ya no sé si son... Ah, esto es para marcar si ya pusieron, supongo. Sí. Más que nada para que todos estén tranquilos. Si ya todos acomodaron en su lugar, revelamos. Me gusta eso. ¿Todos acomodaron? Sí. Listo. Bueno, a ver. Emma. ¿Quién de todos le pegó a una palabra tuya? Nada. ¿Qué? Pará, pará. Snuffy. Este le pegó, este le pegó. Sí. Peo. ¿Cuáles le pegaron? Y no sé los otros todavía. ¿La raíz? No, los otros están mal. Y los otros están mal. Ah, no. ¿Cuáles le pegaron? Para que no se ve a ver nada, boludo. Sí. La raíz y la leche. Ah, y la leche. Ok. Lo marqué mal encima. ¿Cuál tenías vos? ¿Raíz o leche? Pero bueno. ¿Cuál tenías vos? Ella tiene raíz, yo tengo leche. No esperaba que sacármelo ahí. Bien. Eso se llama talento, ¿eh? Eso se llama tirar un símbolo random. Bueno, ¿anotaron ya los símbolos? Supongo que sí. Y ahora me toca a mí. Mirad, qué carajo. No, no, no. No, no. Ok. Ok. Y... Bueno. Esto lo vamos a hacer así. Entonces, yo voy a... Un poquito más grande esto. Y... Porque es divertido hacer esto. A ver, ¿qué marcaste? Uy, uy. ¿Qué es eso? Bien. Ni yo sé qué. No veo el símbolo. Ah, ahí está. Es una negativa de un símbolo, ¿no? ¿Eh? Bien. Chicos, ahora ustedes tienen que acomodarse en algún lado. Sí, perdón un segundo. Sí. Vos sos el azul. Yo soy el azul. Vos sos el azul. Ok. Cuando estén, dan vuelta a su toque. ¡Cao, co, co! Sí. Eh... Concha de tu madre. Ya... Ya va. Eh... Estoy haciendo una conclusión pura y exclusivamente basada en que esto lo escribió Witty. Eso... No sé si me deja muy contento. No lo sé. Vamos a ver si le pego o no. No sé. Bueno, ya está. Haga lo que quiera. ¿Estás ahí, man? No, realmente voy a hacer lo que quiera. Sí, sí, ya estoy. Ponele que estoy. Tienes que dar vuelta a esto. ¿Qué tengo que dar vuelta? Vamos marcando. Ah, perdón, perdón. Ahí lo doy vuelta. Te lo doy vuelta yo igual. Esta vez te dejo pasar. Gracias. A ver. ¿Y el reveal no es en masa? Sí, pero pensé que le daba a Witty y no le dio. Bueno. Sí. ¿Y Witty? Sí. Bien. A ver. De todo eso... No, no... Sí. Allá. Este se va para allá. Sí. Y acá también. Este se va para allá. Ah, porro. Esperá que anoto el símbolo ese que pusiste ahí. ¿Qué carajo? De hecho, está acá. Boludo. Bien. Si ya pudieron, guardo. Ah, dame un segundo. Me lo voy a corregir. ¿Vos pusiste ese símbolo? Para lo que yo creo que pusiste ese símbolo, sos un forro. El mensaje... El mensaje alguno de los... del poblado de la civilización ha llegado correctamente. Así que... No insultes al alien azul. Mirá. La primera vez que pegás una... Eh, mirá. A vos no le pegás. Así que... Chicos. No sean humanos. Momento. No sean humanos. Momento, Kodak. Bueno. Voy borrando, chicos. Va Roger. Roger. Dislumbranos con tu capacidad de prosa. Qué hijo de puta. Sos una mierda, Roger. Ahí lo vas a dejar. Sí. Concha, de tu madre. O sea, la respuesta de Roger es alguien le va a pegar. ¿Cuántos tenemos que sacar? Cada uno. Cuatro. Ah, somos todos cuatro. El tema es que yo tenía ventaja por ser primero. Exacto. ¿Cuát? Si no le llevo a pegar a esta, creo que me voy a arrancar la cabeza, boludo. Porque ya serían tres seguidas y creo que me voy a desnucar. Acá contra la cama. Bien. Bien. ¿Están listos? No, no, no. No. Todavía no marcaron, chau. ¿Por qué no? Tienen la ficha. Seguro que nadie se va a olvidar de usar la ficha. Claro. Creo que volveré a la firma. Todos tienen re claro que tienen que usar la ficha. Bueno, ya fue. Me arriesgo. ¿Sí o? Sí. Perdón, no la doy vuelta. Mal a mí. Ahí está. ¿Qué inútil? Qué malo. No, acá me estoy re arriesgando. Bueno, y Reveal. Por favor. Por favor. Ay, carajo. No, 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 no. Significa que fallé. Ambas son correctas. En tu cara. ¿Sí? Ah, ok. Sí, está bien. Está bien, pero en la cara sí. Es un punto. Ahí está. ¿Está bien? Tranquilo. Ah, todos acertaron. Ok, ok. No es esta bolsa de papel. Sí, está arriba, amor. Tranquilo. Él no les quiere dar... Uy, lo metí ahí abajo. La punta. Ah, ¿qué pasó? Ah, ahí está. Monk, te metí acá abajo si querés el punto. No me metas cosas. Bien, ahora Emma, da vuelta tus cinco fichas. De una de cinco fichas. ¿Qué, tú más? Ya voy, ya voy. No, no, no. It's not enough. Ok, a ver, dame dos segundos. Para, 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 para... Para, 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 para... Para, para... Bueno, ahí va. Como los odio... No se tararear. Y papi. Y piri, piri, piri. Y me hiciste que alguien se vaya. Piri, piri, piri. Y tu poder. Pará, pará Que no termine ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo que me molesta Que no esté ordenado por orden alfabético No, bueno, boludo Las cartas como giran el orden alfabético No, 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 me refiero a la grilla Ah, ok, ok Eso está bien A veces pienso que vi X palabra Digo, ah, esta palabra la vi Y después no la encuentro Hasta 5 es posible Pero con esas 4 creo que estoy Bueno A ver, Gastón ¿Qué pusiste? Sí, la verdad que tenés razón en eso No sé por qué no lo hicieron así O sea, por qué no le dieron algún tipo de orden Yo estoy listo Dame un segundo que me encuentro Sí, capitán, estamos listos A ver, 2 Va A ver Vamos El 7 bravo Ok, bueno Vive en una piña debajo del mar Bob Esponja ¿Era una piña? Sí, sí Vive en una piña La verdad que nunca lo vi O sea, es No te puedo creer Una generación perdida Esponja salió cuando yo tenía 40 años Menos mal que solo tenés 32 Ni uno ni lo otro Pero bueno Voy yo, ¿no? Voy yo, ¿no? Sí, señor Eh Girame las cositas correctas Papi Si tienen los nombres Tienen uno para cada lado Esperá, eh Déjame pensar un segundo El hombre que no sabía Para qué lado era arriba O sea, este El nivel de TOC Que se está manejando acá Es Es terrible, boludo Eh, ok Ok Dale, está bien Eh, ah Tengo que borrar el mío todavía Eh, yo ya Casi que estoy Cuatro, no, no Tengo que elegir el símbolo Ok, listo Ahí tiro mi super mensaje Bueno, yo ya estoy Eh, listo Acá es donde va Esto El poder Poder Uno Dos Va Eh ¿Qué fue eso? Es como una U Pero no es una U Ah, qué boludo Bueno Bueno Ya sabemos que no es Roger ¿Qué? Qué boludo A Roger le cayó la ficha Eh, pero boludo O sea, igual No sé Se pueden interpretar como tres cosas Por lo menos ¿Cuáles son símbolos en el aire? ¿Qué? ¿Qué símbolos? ¿Estás flayando? Sí No, no Dejá de tomar Sí, no hay símbolos alrededor No sé quién lo sabe ¿Lo borro ya esto? ¿O no? Yo ya lo borré Borralo Ah, no Por ahí fui yo Por ahí fui yo Bueno Eh Bueno, ahora Tiene que pedir información Ney Sí, me van a esperar un toque Oh, no me van a esperar un toque Me voy Bye, mi mamá Nunca, nunca, nunca Supe realmente qué dice Y me lo repitieron mil veces Sí, a mí también ¿No está? ¿No está en africano? Está en africano, por eso Sí, es Ñaño hueto, un baguiti, papá Una mierda así, o sea, no es fácil ¿Estás? Sí Ahí está, sí, se encuentra Creo que sé que es Un símbolo es este Creo que sé lo que Tela Bueno, yo estoy ¿No está en el coso? Sí, está Es el 2 No No puedo decir eso Pero sí, es el 2 ¿El qué? Igual, esperá Ya está, ya está Uno, dos ¿Ema? Sí, sí, dale, dale Va Ok Por un momento había pensado que podía hacer otra cosa Pero Yo no debería haber dicho eso Pero No, no deberías haber dicho eso Pero como ya lo habías dicho Me caí de risa y lo dije yo también ¿Dónde está? No lo había visto Acá Maldita sea Esto, esto y esto Anotaron, chicos? Bueno, ahora Snoopy Snaffy Va a snaffiar Y a hacer una peli Qué lindo, boludo Human sentipi Por favor ¿Estás presumiendo Tus dos puntos? Hay uno que tienen tres acá Mirá Es Zarpado El conocimiento que despliega No me compares con ese nivel de entendimiento humano Porque Es el flaquito de Stargate ¿Eso es todo? Todo lo que entiende ¿Eso es todo? ¿En serio? Yo quiero ser el nerdo de Stargate Gracias Bueno Estoy listo ¿No estás listo? Pará Pará, pará Que yo ni siquiera Ni yo interpreto que para un gay Ah, ya sé Qué boludo Es bastante No, no Ya Ya comí hoy ¿Eh? No Ahora Yo ya estoy listo No, Felipe Dos Va Ay, la cagué con algo Uy, Dios Bueno No borraste los de calza Así que no pasa nada No, no No, mi hijo de puta Claro, podría ser peor Siempre podría ser peor No, qué me importa Si la cago es que sea para todos Para mí solo Ok, esto Bueno Y ahora Emma Tiene que redactar la Biblia Sí, ponele El Corán No, está bien Ellos también lo llaman Biblia No No, we don't Condensador de flujos We really don't ¿No? No ¿Y cómo llaman? Bueno, la vieja escritora La Torá Pero Condensador de flujos vaginales No, ¿qué la Torá, hijo de puta? La Torá es lo de los turbantes No Este es el Corán, me parece Me estás ofendiendo, ¿verdad? El Corán es de los Es el nombre de Starfire ¿De qué están hablando? Coriandre Muy bien Bueno No todos son ignorantes En este grupo Qué bueno ¿Cómo piloteamos? Siento la mucha facción Eh, pará ¿Estás dejando eso? No, no, no Eso lo quedó ahí puesto Ah, está, está Perdón No, no, tranqui, tranqui No, no, perdón No, no, está bien Sé que te estoy Yo quedando No, bueno, tranquilo Con mi falta de sensibilidad Eclesiástica Bueno Voy a hablar El conocimiento de no jugar Al Civilization Y al Age of Vampire Me perturba Obviamente No No, he jugado Un montón De Civilization Pero ¿En qué parte De Civilization? No, no sé Estoy inventando Boludo Te se jodí Ah, no Me dejaste Pensar ¿No? Me dijo tan serio Boludo Que hasta se escuchó Sí Es como Bueno Puede ser ¿En qué parte Mandás a construir Los libros? Ah, ya sé Lo voy a hacer Voy a hacer Salas, Javi ¿Cuál era el símbolo? Este Además La verdad que no O sea Vengo con un punto Hoy el lugar Lento de la mesa Es mío Voy a hacer Por favor Sea amable con Emanuel ¿No ves que es lento? No hay piedad Con quien no la tiene ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste Que no hay piedad Con quien no la tiene No le voy a andar pidiendo Pidiendo a una persona Que se excita Con cadáveres No Pero ¿Qué significa eso? Me rapaban rapidísimo Los tipos Un poco Un poco Es el Twitch ¿Estaba en Twitch esto? No Ah, pero bueno Igual que Ya son las 12 Ya está Ya estoy Horario de protección Menor Ah, esto Es muy apropiado Para vos Boludo No No, no ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mataste a alguien Boludo ¿Qué? Mataste a alguien Sigo las manos Te tenés que arrepentir Te tenés que arrepentir Te tenés que arrepentir No es lo que parece Buscábalo Si atragate Con su propia risa De ese punto Llega a usted Bueno A ver si creo Que es lo que Que yo creo que es Debe ser esto Ay, Dios santo Me olvido, perdón Ah, sí Ahí voy yo también A tocar ¿Todos listos? Ahí va Listo Falta Snafi Ay, Dios Me gusta como lo pusiste a mí ¿Qué fue? ¿Cuándo es las 12? Perdón Dejate Dejoder, boludo ¿Cuándo es las 4? No estoy seguro Ah, es esa Ok Listo Están todos bien Ok Ahora Yo tengo que ponerles Ay, Dios Los hijos de su mamá Ahí vas a Richman Seguís con Seguís con la música eclesiástica Por lo que veo No son lo suficientemente judíos Para estar cantando eso ¿Qué? ¿Vos estás viendo todo? ¿Tú, Dante? ¿Aaron? Sí, estás viendo Estoy viendo Ok Ok, entonces Si yo ahora Yo soy azul Ah, me acabo de dar cuenta Que es más choto todavía De lo que esperaba mi color ¿Por qué? Te lo voy a hacer fácil Mirá, te lo voy a hacer fácil Ahora hay una línea Gracias Uy, este es uno de los que no entendió No, 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 no No fue ese ¿Cómo que no? Si fue el que Roger puso Y lo hicimos lo diferente Ese fue el que solo Roger puso distinto Claro, exacto Sí, lo que pusieron los tres diferentes Eran la B corta El círculo con una raya abajo Y la U Eran los tres distintos La B corta Sí Sí, al revés La cabecita Y la U loca Eh, bueno Dame un segundo Dame un segundo que ya va Qué verga es esto Se me vino el gato encima A que recibir mimos Tampoco le digas a su Laura No Dios, animal Yo no apruebo lo que estaba diciendo Mándale saludos a Laura Dios mío Sí, bueno Tengo ni idea de hacer mensaje Sí, ya está Bueno, ¿están todos? Sí, sí, están todos Maravillosos Maravilloso Bueno, a ver No No, Nico, ¿por qué? El Nufil le pegó No No, le había puesto ese primero Y May también Ah Y May también le pegó Ay, no Te juro que pensé que era eso Y dije, no, no Me pareció esto otra cosa Bueno, tú te salgas Claramente pensamos muy parecido nosotros Para atrás, ¿no? Pero parecido Sí, sí, eso, bueno Eso me preocupa Pero bueno Igual, bueno O sea, es mal Me preocupa a alguien Que tiene dicho nombre No sé No lo aseguraría Igual falta Roger Que puede meter dos ahora Y ganar Claro Yo No estaba seguro Si jugármela Hacer una Tratar de meter dos En el anterior Ahora todo depende de Roger Yo no creía que vos Fueras a lograr meter tres Roger está jugando Lo cagón Eh, Roger metió Estuvo bien A ver qué hizo Eso Ah, pero no podemos elegir dos, ¿no? No No, cada uno elige una Pero lo que Los aliens apuntamos Es a poner algo más o menos Como para que metan ambas Igual no la tiene fácil, Roger Eh No, por eso es que no me la jugué tampoco ¿What? Say what? ¿Por qué, carajo? Ah Ah Ah, yo sé qué Voy a tratar de ayudar Lo que pasa es que yo Si no gano en esta No me lo ganás Ah, está, perdí Le falta balance a eso Nada más De este juego Sí Me parece tipo Creo que acabo de tirar una Que nada que va Pero bueno Me parece medio choto Ese nivel Bueno, yo creo que ya está Ese es No sé Probablemente De ir a la otra Pero ya está ¿Revelo? A esta altura Sí Bien Entonces Eh Wow Nico no Emma Emma sí Fé me imagina Uff Bien, Zafé Bien Eh Shibara No, nadie más Nadie más Ah Ah Fuck Seguís arriba igual Sí, bueno Sí Pero quiero pegarla a todas Está bien, está bien, está bien Pero digamos Dentro de la decisión No te ganó el staff Ah, boludo Tiene cinco Carajo Bien Ya esta parte Pierde un poco de sentido Esta parte ahora Porque la información que hay Ya es bastante Aunque Al que ya tiene Que el tipo que tiene un Dos puntos más que vos Ya no lo alcanzás Excepto que O sea, si ya queda una ronda No lo alcanzás más Sí Pero además hacer toda la ronda De Sí Bueno, háganla rápido y listo Ahí voy, ahí voy Me toca a mí Ya va Ocurre también que lo que piden los humanos No necesariamente es lo que necesitan los aliens Claro Bueno, yo voy a hacer esto Eh, eh, eh Ahí estás, contento Listo Ahí está Ok, bien ¿En serio? Sí, en serio A ver Entonces, en este momento La respuesta correcta es esta Ahí, ahí me terminé Las velas del Obscurio Si no quieren jugar Espera, yo tengo que decir todavía Obscurio, yo me arrependo Para después Y además Yo tengo que ver un poquito Ah, eso puede ser Oh, hay tinta ¿Por qué sos así? Me parece que es Súper claro No sé qué ¿Eh? Yo sé con cuál voy a ir Pero no me parece que sea súper claro Yo después te voy a preguntar No, acá, Rocker ¿Cuál es la lógica detrás de una de las preguntas? Yo estoy bien ¿Ya está? Yo quiero saber ¿Qué interpretó? Ahí está Yo por un momento dudé Pero Bueno, gracias Bueno, avisen cuando estén Y Ah, soy el rey de los petados La debe chupar fuerte ¿Quién giró ahora? Yo, yo lo giré Ya está Mi mensaje ha sido enviado ¿Eso es todo? Sí A ver, ¿qué dice? ¿Vuelta? Ah Está bien Ah, tengo que borrar esas dos Sí, sí, es bastante claro ¿Vos estás seguro? Sí, yo a Amprity y Jure Como la gaseosa Como la gaseosa, Pretty Uy, boludo ¿Te acordás de la Pichy? Sí Madre ¿Qué? La gaseosa más oscura que tomé en mi vida Yo estoy Peleándose entre la Pinky y la Enter Enter Exclusiva para los nerds Roger, faltás vos Era para probadores, viste Ok ¿Aún se acuerda de la cerveza diosa? Sí 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 El nombre completo La diosa tropical Voy a ser muy claro Yo hice un trabajo para Isenbeck Y Isenbeck era la fábrica de diosa tropical Y era básicamente Isenbeck rebajado un 5% ¿En serio? Qué decepción Posta Bueno, igual 5% rebajado ¿Qué? ¿De agua? Es una banda Sí ¿Pero la Isenbeck es más rebajable todavía? Sí ¿Alguien se acuerda de la propaganda? ¿Qué? ¿Qué es el carajo? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Por qué le estás diciendo si? ¿Vas a llevar? ¿Pero y vos qué diste vuelta? ¿Habías dado vuelta al anillo y el coco? Sí Al anillo y el coco Al anillo y el coco Ah, güey, pero estás coludeando No, estoy buscando el carajo ¿Qué pusieron? Estás coludeando ¿Vos tenían la misma? Sí, sí O sea que lo único que no entendió fue yo Sí Claro Es porque Es porque literalmente Las palabras no están acomodadas alfabéticamente No creo que sea eso No, no No estoy de acuerdo No sé qué es igual Ay, maldita sea Ah, soy una boluda ¿Por qué no mirás todos los dibujos Y fijate que tienen en común con Bueno Gaseosas truchas y algo más Acá está, la gaseosa enter Acá tengo la tapa de la gaseosa enter Eso es ¿Vas a poner algo más o no? Eso que estás marcando es el juego de Elija qué elemento no pertenece al grupo Perdón Es que como Sí, no, está bien Sí, sí, sí Yo ya sé qué es Mate, te entiendo perfectamente Gracias No, ayúdenme Yo ya sé qué es lo que yo creo que creo que es Copiar imagen Les tiro en Discord En general Esa es la gaseosa enter Debe ser planta Estoy enter No, mirá ese 7 Con Paint Que le sacaron la cabeza Perdón, la cara Al clipboard del Word ¿Viste? ¿Qué? ¿Viste el clip? El clip Del Word El que te ayudaba en Word En la cara, boludo Claro En la cara Esa fue la gaseosa más turbia que tomé en mi vida Bueno Ay, Dios santo Ahí lo vi Era lima limón Emma? Roger? No estoy todavía Borralo, Roger, un toque Hasta que confirme Emma No sé qué quiso hacer Yo sí tengo muy claro qué quiso hacer Yo estoy entre dos Esa es la verdad Bueno, vamos a poner esta Uno, dos Oh, por Dios No, ahí está No, no, no Olvidate No, sos un hijo de puta, Witty Era re claro, boludo Igual la pensé esa como posía En realidad es verdad Estaba entre tres No me gustó la... Sí, claramente era re claro Tanto que nuestros aliens Lo comprendieron todo No me convenció Lo que no se puso decir Roger Cuando puso eso ¿Qué marco? A ver ¿Qué es eso? No lo digas en voz alta Esa es otra de las que había pensado Pero no No me parecía Si era eso para mí faltaban cosas O sobraban cosas Estoy viendo la lista de gente Que está en Twitch Y hay un usuario FG Coppola Me está diciendo que Fede Está viendo Twitch En vez de venir a jugar Como la gente Es que no vino nunca El hijo de puta No estaba en la casa Es mal tipo Sí, es mal tipo No es mal tipo ¿Sí? Nos estás escuchando Fede Creo que sepa que es mal tipo Dios Uy, ahí vi lo que te habías montado Qué asco Bien Nuffy Te toca Ay, ya sé que podría haber sido Estás dos rondas atrás con el coco y la cosa Igual tienes bastantes puntos A pesar de que Sí, no sé Es una táctica psicológica Sí, no Ella se hace la Stacy Malibu De no me pregunten a mí Soy solo una chica Y te tira ahí todo Sí, ya sé Yo estoy Estoy teniendo un viaje a mi infancia Viendo gaseosas trichas Yo creí que la Interlagos era No, la Interlagos es re Contrarreconocida Es más Los chavos tenían No, yo no la tengo ni idea Acá no llega eso Pero ahí no llega la luz, boludo No, ya lo sé Pero bueno ¿Qué sé yo? ¿Viste? No estoy tan deje Escuchame El otro día no te estaba atacando un mapache O sea No, una zarigüeche ¿Qué? Una zarigüeche La narampol Por Dios Pero la narampol es una dejenada ¿Y Flor? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo La concha de tu madre Snoopy No me estás haciendo ¡Uy! La concha Laura Me mandé una cara No sé qué apete Y giró todo el tablero No tiene la culpa ¿Qué pasó? ¿Qué salió en la hija? Claro Esa dio lo mejor Pero bueno Qué poco que dio Ahí ya le estás pegando a la mamá en serio Así que basta Claro Te estás desubicando, boludo No Yo estoy Basta Vamos, sacale un punto Sacale un punto ¿Royas? Estoy listo, chicos No lo tengo Ni verga de idea Bueno, tres No, sí, sí Pensalo como de quién viene Y tiene sentido Sí, mirá A ver, a ver Vos decís que ¿Cómo pensar de quién viene? En media gold digger ¿Pensalo de quién viene? No, no, no Pero vas a ver Pensalo Pensalo como más A ver Bueno, ganó Emma No estaría tan seguro Déjenme Poner esto donde creo que va Para cómo creo Si vos tendrías que saber Qué estabas pensando Sí, estamos hasta las pelotas Ganó Emma No hay chance de que Emma No pueda ganar en esta Con la selección Dejá de tratar de lecharlo Mal, boludo Es terrible Igual para mí Tendrían que tener Todas las mismas Cantidades de objetos Los aliens Y que no termine Ponerle ahora si gana Emma Sino que le se complete la vuelta Es alien, claro Y hagamos la vuelta entera Y veamos quién le pega más A la concha de tu madre Ahora me decís, boludo Te recuerdo Pero igual Lo que tiene es que Yo tengo dos objetos más Sí, aparte Ustedes tienen Muchos más objetos Es como no Pero cuál es la ventaja De que tengan Muchos más objetos Y que es más probable Que le pegan Claro, porque van Desapareciendo cartas Claro Tiró vivo él Porque sabía que tenía Más de una Que algo vivo Y dijo Y alguna van a poner Y así metió dos Por suerte Solo fueron dos A ver Un dinosaurio ¿Vivo? El otro día vi que hicieron un Ah, esa la tienen Hicieron un coso Agarraron la mina La mina de Yurásin Había una que tenían que Con la cara de Mirta Es de Mirta no De Susana Es buenísimo, boludo Era muy oscura La época De las gaseosas truchas En el 2000 Porque estoy encontrando Poco o nada Estoy reenganchado Con las gaseosas Sí, pero también Tiene que ver Witty con que O sea No había tanto internet Boludo No era como La gente sacaba Y estudia la foto Era incipiente Y las cosas que encontrás Hoy en día De cosas que no eran de internet Son de cosas que Más o menos Valen la pena O sea ¿A quién mierda Le importaban Las gaseosas argentinas Chotas Voy a dotar Voy a dotar Demasiado que está La propaganda del tubi Boludo En Youtube Que es del año del culo ¿Querés bebidas truchas Boludo? ¿Por qué no vas a probar Adel Gamate? ¿Te acordás Adel Gamate? Ah, Adel Gamate Pero pará Adel Gamate tenía Adel Gamate tenía Una banda de propaganda Igualmente Sí Tengo las propagandas De Novo De Wax Esperen un poquito Igual Para Escapó tu mensaje De Marolio Ah Pero sigue estando Marolio Marolio Avisamos cuando termine Poner Che comida Sí, sí Que rico Que sabroso Pero pará Vos ya estoy No, si el que tiene que poner Esto es Manuel Ah, pero sigue poniendo cosas. Sí, sí. Todavía no terminé. Pará, pará, que sigue poniendo cosas. ¿Qué onda? Mirá todo el mensaje que tira. Ah, entonces estaba bien esta. A ver. Ah, uh. Alto mensaje. ¿Tenías un símbolo acá afuera de snaffy y te lo borré? No me di cuenta ahora que lo pienso. ¿Qué es esto? Te borró un símbolo de acá. Te borró un símbolo ahí. Ah, no, no voy a ver si era muy importante. Tal vez era la... La verdad buena. Ah, yo no. Ah, eso me lo metí. Ok. ¿En Redline? Opa. No importa dónde. Paco, creo que se está en Discord y no está acá con nosotros charlando. ¿Quién? Paco P. ¿Están todos, perdón? Sí. Yo, yo a mí no sí. Sí. Dale, ¿por qué no? Vamos. Me y Isidro lo pegan. No. ¿Qué? ¿Qué pusieron? ¿Pero palito? ¿Por qué? Somos iguales. Claro, pero había exactamente la misma chance. Sí. Puse que no es líquido. El coco está lleno de líquido. Guay. Pero no es líquido. Es tu hermana. Guay, dale. Guay, duro. Razona un toque. Planta. Redonda. Hay dos. Si te digo algo más es porque es una de esas. Segunda. Las arvejas. ¿Qué dice ahí? Arveja. Bien. Arveja. La palabra es arveja. Lo que te guías por el dibujo de mi arte. La palabra es arveja. Gracias. No sé, Mon, quedate tranquilo. O sea, por algo me tiene seis juegos y otro es tres. Para mí es redondo esto, eh. Claro. Yo creo que sí. Yo quiero saber qué era esto que habían marcado. A ver, muéstrame un toque. Para mí era largo. ¿Eh? ¿Qué era eso? En mente. Bueno. Vos sabés que yo le puse, pero no sabía. ¿Dónde está Danger? Yo puse Danger. Mirá, yo lo anoté. Lo pusieron cada uno. Muy bien, amor. Yo te interpreté. No te interpretamos juntos. Che, está todo bien. El que pusieron la lanza. No. Por eso es que vuela y defensa. Porque no. No. Porque querés que uno elija mariposa y otro defensa. A la puta madre. Yo pensé que en realidad. Ah, que es una lanza. Porque me cago. Me manda a pensar así. No, no, no. Bueno, yo en una de las que me estaba pensando en cómo ponerla. Ah, bueno, esperá. Y la lanza te viscaba. Ah, me equivoqué. Me equivoqué con la boca. No estoy al final de todo. El símbolo de arriba de todo. El que los pusieron entre los tres diferentes. El que era como el... A ver, ¿dónde está? Que era Danger. Y después pusieron una A. Que era Sharp. Está bien. Que era lo que yo pensaba. Sí, era Sharp. Yo no vi que estaba Sharp. Y por eso era otra. ¿Qué carajo era el joco y el anillo? Era redondo. Redondo. Pero ya estaba redondo. No. No. No, no lo está. ¿Y qué era moneda y... Valor. 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 Valioso. Moneda y anillo era valioso. Ahí la cagué. Y yo cuando tiré lo de tres de valioso, era a ver si... Sí, sí, sí. A ver si la pegamos. Y a ver si la lograba ganar ahí. Porque tenía miedo de que Roger la gane. Che. Una pregunta. Sí. ¿Witty era una mosca y no es algo que volaba que no era grande? Exacto. Eso era mosca, en teoría. Ah, boludo. Sos un hijo de... Yo pensé que era mosca y no es otra cosa que volaba, era una esposa. Yo lo puse... Digamos, eso es cuando estás de alguien y estás tratando de tirar algo más de información que te sirve para después, para tus propias pistas. De la misma manera que yo, esto, eso es comida. Entonces, yo lo puse... Esto, es comida. Sí, sí, yo la interpreté. Le puse comida. Nunca he analizado esta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La mesa? La mesa. Hice una mierda, boludo, ¿por qué? Bueno. No entiendo. En algún momento ni siquiera la miraron ni de reojo. La pasaban de largo y yo decía, no. ¿Cómo voy? ¿Cómo apunto esa? Quise apuntar acá, pero si apuntaba esta, era muy arriesgado que vayan a anzuelo con Sharp. Herramienta y comida, tal vez. Lo que pasa es que el anzuelo salió mal o todos pusieron Sharp de maneras diferentes. Sí, porque si poníamos dos Sharp, yo debería haber puesto Sharp. Pero cuando lo meta, no debería haber puesto Sharp. De hecho, cualquier mierda. ¿Por qué? No lo tenía yo. De hecho, acá veo que llevara ellas. Eligió uno solo de los Sharp. Yo le puse tres. Los tres que me puso. Yo estoy anotando en papel. Tengo todos mis kilómetros. Es un papel. Y eso fue lo que dije. Como, bueno, debe ser tal. Otras respuestas que hubieron después. ¿Cuál era Big? ¿El Big era el 2, al revés? ¿Puede ser? ¿El Big era el 2? Sí. Me llevé un punto. El balance, digamos, de... El alien que le pega primero a todo realmente hace mucha diferencia. La mayoría de las veces suele ganar el primer alien. No lo alcanzás, claro. No lo alcanzás. Por algo me paré ahí. Acá no lo alcanzás. Si te pasó por dos puntos, ya está. Aunque le pegues todo... Claro, pero digamos, ahí estás en igualdad de condiciones. En los aliens es muy distinto. Sí. Entre sí. Digamos. También es más jodido igual cuando tenés menos cosas, lograr enganchar de a dos. Claro. Sí. O sea, Roja con lo del animal... No, perdón. Con lo del vivo tenía... El crocodilo, el dinoceronte, la flor... Y la flor en medio. Podrías decir que sí o que no, encima. Es reambigua. Está bien, pero... Y tenía la mariposa. O sea, tenía cuatro cosas vivas. De las cinco que habían puesto, tenía tres que eran... Era como... Por suerte metió dos nada más. Yo estaba como... Uy, no, no. Que no meta tres. Para mí el que la tiene peor es el del medio. O sea, no tiene... Ni va primero, ni es el que tiene más pistas. ¿Qué es, tío? Porque en el momento que... O sea, en el momento que sacaste dos pistas de una sola... O sea, sacaste dos palabras. De una sola pista, ahí como que pasaste a ser primero. Claro, a menos que el primero... Y con más pistas todavía. Y con pistas todavía. Sí, bueno. Pero dos siendo el primero, teniendo... Hay que hacer un poquito. Sí. Y bueno, así estoy. No, no. Tío, aparece la última. No, no, ¿ves que Monzo está en una curadora? No, pobrecito. El traductor Acasio... Se equivocó en otro lado. ¿Qué carajo pasó? No, ya está. A ver, al final... Me alegro, me alegro que Ramsés los haya esclavizado, boludo. Yo lo que terminé de convencerme es que Monk tiene una especie de pensamiento lógico bastante parecido al mío. ¿Malo? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.